Bueno, en este tutorial vamos a hacer una línea de base, una línea de base de rendimiento, una línea de base de la configuración. Una línea de base es los datos de media que tarda la red en hacer las cosas. De modo que yo tengo una referencia, por si algo falla, por si algo va más lento, sabe que algo va más lento. Si yo analizo hoy la red y va a una velocidad y mañana va más lento y no he hecho nada, algo está pasando. ¿Vale? Pues la idea de este tutorial es hacer una línea de base para saber más o menos cuál es la velocidad estándar de la red. Esa velocidad se puede comparar para optimizar la configuración de la red de modo que vaya más rápido. Dice, como administrador de red de la compañía XZ, el usuario se le ha asignado la tarea de crear una línea de base para la red nuevamente instalada. El router 0, ¿a dónde está el router 0? Ya está instalado. ¿Vale? Y configurado de modo que admite una nueva oficina satélite. Dice, utilice los comandos ping y traceroute para crear una línea de base. Esta práctica laboratoria no es esta configuración. ¿Vale? Crear una línea de base de rendimiento. Dice, utilice la tabla de líneas de base a un recorte de papel para identificar la siguiente información. Es decir, que apuntemos en una tabla como esta, tenemos que hacer ping y 3 root. Dice, nota, para crear una línea de base a un recorte de ping, se debería hacer ping 100 o 500 veces y tomar nota del tiempo promedio de la cantidad total de ping. Obviamente no lo vamos a hacer 500 veces, pero vamos a apuntar más o menos la media, ¿vale? Primero de PC2 a PC0. Entonces nos metemos en PC2 y empezamos a hacer ping a todos los dispositivos. El PC0, vamos a ver la IP de este. La IP de este es, si me pongo encima, 10, 10, 10, 2. Aquí está, ¿vale? O me meto aquí. Desktop. Command Prom. Ping. 10.10.10.10.2, ¿vale? Y me apuntáis en el papelito, si es la tablita, al principio no llega, pues tiempo 101 y latencia, ¿vale? Esto. Las dos cosas, ¿ok? Si lo vuelvo a hacer, me va a salir más o menos lo mismo. 0, 1 milisegundo y la latencia más o menos la misma, ¿ok? Ahora, si hago ping al PC1, vamos a ver el PC1, ¿dónde está? PC1 aquí. Digo yo que tardará más, digo yo, este es el 10.10.22. Nada. Ping 10.10.22. Tardará más, tardará menos. Vamos a ver. Primero, como siempre, lo veis, 17.1.2. El primero la ha costado, ¿eh? Pero ya luego lo siguiente es 1 milisegundo, 0 milisegundo, 125 de latencia. Tarda siempre un poquito más en conectarse porque está más lejos. Pero una vez que establece el camino, ya los tiempos son 1 milisegundo, 2 milisegundos, 0 milisegundos, ¿vale? El PC3, a ver dónde está el PC3. PC3 está aquí. Vamos a ver lo que tarda en llegar. Porque lo estamos haciendo desde el PC2, tiene que atravesar todo esto. Vamos a ver la IP del PC3, es 10.10.32. Pues venga. Lo digo, 500 veces no. Pero las 4 veces que salga, pues si me las apuntan en el papelito, ¿vale? Los tiempos y los promedios. 0, 1, 1. Que nada. Tarda muy poquito, muy poquito. ¿Vale? Luego el 4. ¿El 4 cuál es? El 4 es este. Esto digo yo que tarda nada más. 10, 10, 51. Vamos a ver, porque tiene que atravesar más cosas, ¿no? Vamos a ver. 10, 10, 51. 1, 1, ¿ve? Para la latencia es mayor, 253. El 4 y el 5 tiene de IP 10, 10, 60. Pi, 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 pi. A ver. 10, 10, 60. Como siempre, al primero le cuesta. Pero luego lo alcanza. 0, 1 milisegundo y con menor tiempo de latencia. Y luego me pide la ruta, ¿vale? Vamos a ver la ruta de PC2 a PC0. Para hacer la ruta ponemos Tracer T y la IP. Tracer T, 10, 10, 10, 2. Venga. Tracer T, 10, 10, 10, 10, 2. ¿Vale? Pues sale del PC2, que es el 42, ¿vale? Luego dice que va al 41. ¿Qué tiene que hacer este? Aquí está. 10, 10, 41. Hemos dicho que vamos al al 0. Luego tendrá que pasar por este, que es el 31. Digo yo, digo yo. 41, pasa por este, a ver, este es el Aquí pone 192, 168, 154, 33. A ver. Aquí está. ¿Ves? Sale por el Ethernet 0, que es este, para ir al PC0. Que es el 10, 10, 10, 2. Entonces aquí se ven las salidas que hay en cada router. ¿Vale? Que sale por la salida, 192, 168, 154, 33. Que es la que la conecta, la faz Ethernet a este. Switch, que la conecta a este PC. ¿Vale? Y esto también me lo copiáis. Eso. Os voy a hacer mapa. Pongáis los routers, las IP que tienen, y la salida, las IP, por donde van saliendo. Por lo menos de los dos primeros. ¿Ok? Al PC1. ¿El PC1 dónde está? ¿Dónde está el PC1? El PC1 está aquí. Pues el PC1 va a tener que dar dos o tres vueltas. Es 10, 10, 22. Bueno. Pasa por el 10, 10, 41. Que es este. Luego tendrá que pasar por este. ¡Digo yo! 122, 154, 53. Efectivamente, por este. Luego, 122, 168, 154, 49. Que es este. Y luego, por fin, llegar 10, 10, 22. Que es este. Pues nada. Eso es lo que vamos a hacer. Seguir un poco el camino, ver las IP de cada aparato y ver por donde van saltando. ¿Ok? Pues nada. Gracias. Gracias. Gracias.